Hoy nos encontramos en el Santuario de Belén, ubicado en la ciudad de Popayán. En este lugar, en la cruz que está a mis espaldas, sucedió algo histórico que marcó la memoria de la ciudad y de las personas que habitan este lugar. Aquí se dio la maldición de Popayán. El Santuario de Belén, la Iglesia de Belén, inició su construcción el 8 de septiembre de 1681, cuando el obispo Cristóbal Bernardo de Quiroz puso la primer piedra, la bendijo y sobre esa piedra inició esta hermosa construcción. Pero esa no es la historia interesante. Para el año 1789 se construyó esta cruz, la construyó el cantero Miguel de Aguilón, en señal de bendición hacia toda la ciudad. Pero lo característico de esta construcción son las frases que tiene en cada costado de la cruz. En el costado norte de esta construcción está una Ave María de Misericordia, para que no sea total la ruina de Popayán. En el costado sur, un Padre Nuestro a San José, para que se consiga la buena muerte. En el costado occidente, un Padre Nuestro a Jesús, para que los libre del comején. Y en el costado oriente, un Ave María Santa Bárbara, para que los defienda de los rayos y las tempestades. En el año 1875, esta cruz fue testigo de la maldición de Popayán. La noche del 7 de marzo de 1875, Popayán vivió una reunión de liberales que provocó una rebelión entre la comunidad. Hace muchos años, la religión en Colombia, especialmente la Iglesia Católica, era muy popular y mucha gente profesaba la fe. Y para todos los ciudadanos, era muy importante estar en alguna comunidad religiosa, alguna iglesia o alguna secta. Todos tenían que estar congregados en alguno de estos grupos. Pero en ese momento, se vivía la época de los conservadores y los liberales. Esa violencia bipartidista que azotó durante muchos años la historia del país. Aquí habían bastantes conservadores y por eso iniciaron la construcción de diferentes iglesias que hay aquí en la ciudad. Para estos años, se vivió la ley de tuición, bajo el mandato de Tomás Cipriano de Mosquero. Esta ley hablaba que ningún ministro de ninguna religión, culto o secta podía profesar sus ideales, su fe, sin el permiso del gobierno colombiano. Pero, como les dije, aquí se había vivido la reunión de liberales, es decir, libre pensamiento, no se rigen bajo ninguna ley, al menos no de las que les nombré, ni cristiana ni católica. Y esto provocó una gran guerra, revuelta, porque aquí en la ciudad, pues, estaban divididos los dos bandos entre conservadores y liberales. Cuando se vivió esta reunión, esa noche del 7 de marzo, llegaron hasta aquí y sacaron a rastras de la iglesia al obispo Carlos Bermúdez Pinzón. Lo empezaron a humillar, a tratarlo mal y los liberales gritaban, muera la religión, muera la iglesia. Nada de esto queremos aquí en Popayán, que se acabe todos estos mandatos de la iglesia católica para dominar la mentalidad de los ciudadanos. Así que todos los padres, los obispos, arzobispos, toda la jerarquía de la iglesia católica fue expulsada de Colombia. El padre era uno de los últimos que faltaba por sacar del país. Lo sacaron a rastras y cuando lo iban ya a exiliar, en su paso, llegó hasta esta cruz, se posó frente a ella, se arrodilló, se quitó un zapato, lo sacudió y dijo, de Popayán no me llevo ni siquiera el polvo, y lanzó la siguiente maldición. Maldigo a esta ciudad, cuna de mazones y enemigos de Dios. El día que la cruz de la iglesia de Belén caiga, los muertos saldrán de su tumba y Popayán se acabará. Estas palabras fueron pronunciadas por el obispo y desde ese momento, esa frase se quedó marcada en la historia de la ciudad, en la memoria de los pobladores y empezó a regarse como pólvora por todas las calles. Todos empezaron a temer que tal vez esta profecía se cumpliera. Luego de pronunciar estas palabras, lo encadenaron a una carroza tirada por dos caballos y lo llevaron con rumbo hacia el puerto de Buenaventura, donde fue sacado del país a rastras, humillado, golpeado, con destino a Chile. Esta maldición tomó mucha fuerza un jueves santo del año 1983, cuando un terremoto de magnitud 5.5 sacudió la ciudad de Popayán, causándole bastante destrucción. Pues una a una de sus palabras se fue cumpliendo casi en su totalidad. A las 8 y 15 de la mañana, Popayán empezó a sentir que era vivir la maldición de este obispo, pues la destrucción fue muy devastadora. Se aproxima que 285 personas murieron en este terremoto, 508 resultaron heridas, y en edificaciones destruidas totalmente, 4.964 y con afectaciones parciales, 13.764. Pero se vieron afectadas muchas estructuras de las iglesias, y en especial la que todos le tenían miedo. La Cruz de Belén, que quedó parcialmente destruida, se cayó la parte superior, pero no se destruyó totalmente. Algo que también aterró a las personas fue el estado en que quedó el cementerio luego del terremoto. Pues en ese momento las paredes del cementerio empezaron a abrirse, las tumbas aparentemente, y según los testimonios, empezaban a crujir. Muchas de las lápidas se cayeron y tumbas quedaron expuestas. Pero había algo que conmocionó a todo el mundo en ese momento. Muchos cuerpos que habían sido sepultados recientemente quedaron expuestos. La gente quedaba aterrada por ver los cadáveres a plena luz del día. Y lo más impresionante era que algunos perros se estaban alimentando de estos. Parecía el fin del mundo en Popayán. Todos estaban aterrados viviendo esta experiencia, y no podían creer que era lo que estaban viviendo en ese momento. Según la maldición del obispo, si ese día se hubiera caído totalmente, Popayán se hubiese hundido y tal vez en ese momento hubiese dejado de existir. Esto cuenta la maldición de Popayán. Tal vez no se cumpla cabalidad, porque según las creencias de las personas, la cruz que está ahí es la que bendice la ciudad, y no deja que haya una destrucción total, como dice casualmente, no sé, en el costado norte de la construcción. Tal vez muchas de estas cosas tienen una línea de tiempo, y muchos de ustedes, o muchos de nosotros, le damos como una línea de casualidades a los eventos que suceden en la historia de las ciudades, en la historia del país, de las personas. Siempre como que atribuimos ese misterio a las diosidencias, a las casualidades, o como ustedes lo quieran llamar. Quiero conocer lo que ustedes piensan, me lo dejan saber aquí en los comentarios. ¿Es casualidad? ¿Es predicción? ¿Qué es lo que pasa? Porque la fecha de la construcción de la cruz fue casi 100 años de diferencia con la maldición del padre. Así que quiero saber ustedes qué piensan. En el costado sur, como les dije, un padre nuestro para conseguir la buena muerte. En el costado occidente, un padre nuestro para que Jesús los libre del comején. Este es un animal muy pequeñito, también lo conocen como las termitas. Y como esta construcción de popayá en la ciudad blanca es colonial, es en madera, principalmente las personas sabían que este comején, este animalito tan pequeño, podía causar la destrucción total de una casa, y que en un segundo cayera el piso porque ya llevaba mucho tiempo silenciosamente carcomiendo la estructura de la vivienda. Entonces, para los ciudadanos era muy importante liberarse de este animal. Por eso también está ahí escrita la frase de liberación del comején o de la termita, como ustedes la quieran llamar. Pero además de eso, y ahora sí le encuentro como la razón de lo que nos pasó en el video anterior, por aquí arribita se los dejo, en el cerro de Tulcán, es en el costado oriente un ave maría santa bárbara para que los defienda de los rayos y las tempestades. Resulta que Popayán es un lugar donde la lluvia es muy frecuente, pero sobre todo las tormentas eléctricas. Aquí caen muchísimos rayos y hay una frase popular dentro de los pobladores que dice acordarse de Santa Bárbara cuando truena. Es decir, cuando escuchen truenos, relámpagos o vean tormentas eléctricas, por favor hagan una oración a Santa Bárbara para que saque de la ciudad estas tormentas. Santa Bárbara es la patrona, por aquí lo tengo anotado para que no se me olvide ninguna de las profesiones, es la patrona de los artilleros, ingenieros de armamento, mineros, trabajadores de cantera, fundidores, bomberos, pirotécnicos, arquitectos albañiles, constructores y cadáveres de tumba. Pero también se le da el título a la protectora de los rayos, fuego, la muerte repentina sin confesión y la provocada por explosiones. Porque ella históricamente y a través de los siglos es la protectora de los truenos, resulta que ella muy pequeña quedó huérfana a los siete años de madre. Así que su padre le propuso un matrimonio por conveniencia, a lo que ella se negó, pues ella practicaba el cristianismo, una profunda fe. Cuando ella se niega, su padre la denuncia con el gobierno, pues según toda la historia que ustedes conocen, las mujeres sí o sí tenían que hacer lo que los hombres le propusieran, porque o si no iban a ser castigadas, condenadas a muerte. Ella, por supuesto, fue condenada a muerte, a decapitación, pero antes de esto la torturaron mucho para ver si cambiaba de opinión y aceptaba el casamiento, a lo que ella finalmente no aceptó, murió como mártir, decapitada, con la espada de su propio padre. Cuando la decapitan, a su padre lo fulmina un rayo y desde ahí inicia la creencia que ella es la protectora de las tempestades, los rayos y los asuntos que tengan que ver con explosiones, fuegos, rayos y todas las profesiones que les nombré anteriormente. Este lugar tiene muchas cosas lindas y también muchos misterios, como aquí está la Virgen de Santa Bárbara, acabo de ver, y hay muchísimas placas de agradecimiento a la Virgen de Santa Bárbara y al Santo Exeomo de Belén, que es al que le rinden bastante devoción en este lugar. Y por lo que veo, muchas de estas placas son en acción de gracias, gratitud, milagros concebidos al Santo Exeomo. Aquí me encuentro un Cristo muy misterioso, tallado en madera, ya deteriorado con el tiempo, con el sol, con el agua. Muy curioso, por supuesto, si alguno sabe por qué se encuentra aquí o si simplemente es una imagen en acción de gracias, lo cual pienso que sí, que es una imagen en acción de gracias. Está aquí, pero realmente se ve algo misterioso. Aquí está la iglesia y pues en este lugar hacen peregrinación en la Semana Santa, en la Semana Mayor, están las diferentes estaciones del recorrido de Cristo hacia la cruz. Y no solamente empieza desde ahí, empieza desde abajo todo el recorrido, hay un caminito que va subiendo, pero definitivamente este lugar es muy lindo y ustedes deberían también venir a visitar estos sitios, no solamente turísticos por piscina, comida y todas estas cosas, sino también como por conocer parte de nuestra cultura y de nuestra historia. Gracias. 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 Gracias.